¡Oe! ¡Vamos allá! ¡Bájame! ¡Bájame! ¡Vamos allá! Dime por qué, maravilla Tu carita te enojera ¿Qué mal hiciste en la vida? Pa' que a ti nadie te quiera ¿Por qué no sabes reír? ¿Por qué tu carita tenta? Si la que vive en San Gil No te iguala a ti de santa ¿Qué culpa puedes tener? ¿Que un hombre sin corazón Jugara con tu querer Sin motivo y sin razón Seca el viento, madre mía Y deja que a usted la gente Podría tu desventura Que eres tú para mí más pura En la cuita De la fuente ¡Vamos! ¡Vamos al fantango! Escucha la letra, ¿eh? Escucha la letra ¡Vamos los remolinos! ¡Vamos! Y dice ¿Vamos a ver un mundo? Sonita rara, hermanita ¿Vamos? Sonita rara, hermanita Vamos No te entropieces tu monedilla Si quieres vivir a punto Lo que de vida María a ti te queda Ay que guapa canción para los padres